Tiempo de deportes, buenas noticias para los de Chino Zapater. El Real Ávila conseguía en la tarde de ayer una importante victoria, una más, en este caso un encuentro aplazado ante la Leonesa B por 1 a 4. Al Real Ávila le bastó el primer cuarto de hora del choque para encarrilar el encuentro. Con tantos de Raúl, Gustavo, Dela y Barrera, los encarnados demostraron su superioridad desde el primer minuto de juego. Por su parte, el gol de los leoneses lo anotaba David. Y nos vamos ahora del campo de fútbol para hablar de ciclismo. El corredor del Mijares Ángel Vallejo ha regresado de la Vuelta a Murcia y lo ha hecho con ilusión con su nuevo equipo, el Andorra Gran Valida. Después de la desaparición del Reláspo y Labrada, Ángel Vallejo recalaba en el supermercado Zoy con el que ganaba la Vuelta Ávila.